Vamos a bailar, una para bailar muchachos, a ver que juntas vamos a bailar, a ver si nos salen estos fracos a bailar A ver que juntas, venga, que pasen con bailadores, no hay más Voy a contarles la historia de un buen gato soltero, que ha salido el siete vidrio y ya le quiero un chicharrón Voy a contarles la historia de un buen gato soltero, que ha salido el siete vidrio y ya le quiero un chicharrón La primera vez que me quitaron cuando era el chacalón, que salga con el comparo, que me distrae un buen gato No saben que ser tan mierda, tantas cosas por ahí que quieren levantar, no van a bailar Su segunda vida el gato la perdió con boñerera, pues ella tenía una gata, pero tiene una docena Su segunda vida el gato la perdió con boñerera, pues ella tenía una gata, pero tiene una docena La voz de la quita juana por desgracia a la su gata hermana, y yo te lo pico ahora con pervertida su gata de angora Al centro para que la mami caballo va a ver siempre el gato A ver las palmas con juntas Al centro, al centro, al centro Su quita mira Mira, corre el guate, se parece mecánico A ver el pasito ese A ver el pasito Se me hace que se lo corrió a mi compañero Juan Gabriel Pero compañero, como si fuera desgraciado No voy a pensar otra voz Como el Juan Gabriel no peco su traja perra pinta Y una hombre cortida la puso fina a su tinta Y una hombre cortida la puso fina a su tinta Su sexta vida perdió en un radiador masivo Señor mío, que hoy en día hay que usarme a ser partido Hoy en casa está bien triste y lamentando por la luna Que le quedan muchas gatas, pero dirás solo una Hay que gozarme a la verdad Gracias, gracias Bueno, ¿para qué es Pedro?